Quedan pocas casillas de peones camineros, pero alguna sí que queda. A Madrid, 110 kilómetros por la carretera antigua de la Nacional 1. Espadaña típica de muchas iglesias del 16, 17 y 18. ¡Qué sorpresa! Esta iglesia mantiene todavía el ábside románico, un ábside que mantiene el tipo. Don Jaime Sornosa, puntual a la cita. ¡Qué bien! Muy buenas. Para tipo, 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 este, el fiat tipo. Los motores de gasolina comienzan su precio en 15.200 euros y los diésel en 20.000, son casi 5.000 euros de diferencia. De modo que te voy a obligar a hacer cuentas después de haber dado alguna característica técnica de los motores de gasolina y diésel. Vamos a ver, Jaime. Los motores de gasolina son motores muy clásicos, es decir, tienen un par motor muy arriba, en 4.000 vueltas, y giran a 6.000 vueltas. El diésel, con 120 caballos, gira a 3.750 y tienen mayor par motor. Entonces, te voy a dar la calculadora porque hay que hacer cuentas. Aparte de que este motor diésel tiene un turbo de aletas de inclinación variable que se nota en el rendimiento. Así que, venga, empieza, 15.220. 15.220. Y 20.000, que vale el otro. A ver la diferencia. Venga, pues te dejo haciendo cuentas, Jaime. A menos... Eso sí, muy bien. No, yo lo que tengo... No cuentes con los dedos, ¿eh? No, no, verás, es que es más barato el gasolina, sí. Pero el diésel consume muchísimo menos que el gasolina. En este caso, casi dos litros menos. Sí, dos litros. Entonces, si lo utilizas mucho, el coche es más interesante, aunque sea 5.000 euros más caro, comprarse un diésel que no un gasolina. Porque vas a ahorrarte esa diferencia en gasolina a lo mejor en un año o dos. No, más de dos años y pagas el seguro y me podrías invitar incluso a una mariscada. ¿Incluso? Incluso. Vale, vale, a punto. ¿Y a dónde va este hombre ahora? ¿Será vago? ¿Te he oído decir algo de un área de descanso? Claro, esto en mitad de la Nacional 1, pues está previsto para que la gente pueda descansar. Y para que no se lo lleve el viento, está atado al guardarraín. Así que totalmente descanso. Pues nada, que aproveche. Muchas gracias. Bueno, Jaime, Fiat Tipo, 1.6 Multijet, 120 caballos. Impresiones de conducción, que ya llevamos 400 y pico de kilómetros. Bueno, yo lo veo fácil de conducir. Es agradable porque el motor este tira desde muy abajo. Puedes ir en sexta y a 1.500 vueltas empieza ya a recuperarse gracias al turbo, que es una comodidad increíble. Es un motor muy elástico, un poquito ruidoso, eso sí, pero que compensa, merece la pena. Oye, Jaime, ¿y la instrumentación qué te parece? Me parece sencilla, fácil de ver y completa, porque no le puedes pedir más. Seis velocidades y manual con tracción delantera. Sí, está bien porque ya te digo que lo más agradable es ir en sexta y a 1.200 vueltas ya empiezas a tener respuesta y puedes conducir todo el tiempo que quieras. Jaime, tus impresiones de conducción. A ver, empecemos por el cinturón. El cinturón, fenomenal, porque este sí que es regulable en altura, el anclaje, con lo cual me viene fenómeno. Si te das cuenta, yo que soy bajito, me queda justo a la altura del hombro, con lo cual la sujeción en caso de accidente es superior, es la mejor que hay. Jaime, ¿y en cuanto al pedalier, qué dicen los franceses, es decir, la situación de los pedales? Pues mira, muy bien, están forraditos de goma y el acelerador está colgando, con lo cual es cómodo y posibles punta-tacón para el que lo sepa. De eso ya volveremos un día. Pues mira, la firma del otoño. Y además lleva llanta 17 y 225 de ancho con perfil 45. ¡Gracias!